Gracias por estar con nosotros. Cualquier cosita, como les digo, pueden compartir en el chat y en momentos muy estratégicos vamos a estar abriendo el micrófono. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues antes de ya entrar en materia, pues les quiero dejar muy claros para qué existe esta sesión. Primero que todo, es para inspirarlos a ustedes a que se unan a este movimiento de millones de agentes de cambio a través de distintos ejemplos que les vamos a colocar y para que ustedes comprendan por qué es tan importante en que nosotros desde todos los sectores nos unamos esfuerzos para generar un mundo en que impulsen a que todas las personas puedan reconocerse como agentes de cambio. Y precisamente es lo que ustedes ya están haciendo la mayoría y ese es el segundo objetivo, motivarlos. Porque realmente no se trata de hacer nuevos esfuerzos diferentes a lo que ustedes están haciendo, sino que ya son cosas desde su quehacer, desde sus proyectos que ya están impulsando y contagiando a otras personas para que sean agentes de cambio. Y el tercer objetivo es que sea un aprendizaje. Realmente hemos entendido que millones de agentes de cambio es un proceso que queremos puntualizarles step by step para que ustedes puedan unirse en el movimiento, puedan aprovechar todo lo que tenemos desde Ashoka para brindarles a ustedes por medio de esta campaña. Entonces aquí van a salir de todas las dudas que pueden tener alrededor de cómo generar un compromiso. Y también queremos dejar claro algunas reglas de juego. Queremos primero que todo invitarlos a que tengan su micrófono cerrado hasta los momentos específicos que tenemos destinados como para compartir. Para compartir. Segundo, es que podamos en la medida de lo posible tener nuestros videos a nuestras cámaras puestas. Más que todo es para que podamos ser transparentes. Digamos que es muy difícil estos días con la cuarentena tener cierto tacto humano. Entonces, qué lindo sería que pudiéramos reconocer todas estas otras personas que están con nosotros en este momento. Y pues es una práctica muy linda de la humanidad, ¿cierto? Ponerle cara a los comentarios, a las preguntas, también a la respuesta y retroalimentación, etc. Y lo tercero es que esa reunión va a ser grabada por fines totalmente de replicar los aprendizajes con otras personas que no pudieron estar. Y entonces, si les incomoda en algún momento que estén siendo grabados, pues les recomiendo, uno, que ahí ya si no coloquen su cámara y segundo, no escriban en el chat, ¿cierto? Además de eso, no van a tener ningún problema de privacidad. Y bueno, ya podemos entrar en materia. Y pues, he estado ya utilizando para arriba y para abajo la palabra agentes de cambio. Y quiero que aquí ya si pueden abrir el micrófono y me gustaría dos personas que me contaran qué es un, si primero se consideran un agente de cambio y segundo, ¿por qué se consideran un agente de cambio? Para ustedes, ¿qué es esas personas? Si alguien quisiera, sería interesantísimo. Si quieren, yo comienzo conmigo. Yo me considero Santiago un agente de cambio porque desde lo que yo he hecho en mi juventud, desde fomentando la paz en comunidades difíciles de Colombia, he replicado que jóvenes se empoderen de lo que está pasando en sus comunidades, entiendan cuáles son las características de tener paz positiva y generar instituciones que realmente promuevan la no violencia. Y lo que he hecho en los proyectos en los que he tenido la fortuna de estar es generar formadores de procesos de paz dentro de distintos tipos de comunidades. Vi que alguien levantó su mano. Si quiere, puedes abrir su micrófono, presentarte y comenzar. Hola, bueno. Yo levanté mi mano, no sé si me voy a ir más. Yo también levanté mi mano. No, si quieren los dos, pero cualquiera que quiera iniciar. Si quiero estar primero, ahorita apago mi micrófono. Perfecto. Bienvenido. Vale, entonces comienzo yo, ¿verdad? Quien quiera. Perfecto. Ok, voy, 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 voy. Bueno, yo soy Fabiola Sol y yo me considero una persona agente de cambios. ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de memoria y que me he dado cuenta cómo funciona nuestro sistema y cómo estamos insertados y cómo interactuamos dentro de ella, me fui dando cuenta que yo sentí incomodidad, ¿no? Y a partir de esa incomodidad, empecé ya desde la universidad a empezar a hacer transformaciones, ¿no? Cambios, este, incentivaba a mis compañeros, a mis compañeras y bueno, a partir de ahí, este, después de algunos años formé la organización social y pues hemos hecho varias intervenciones y creo que cada una de las intervenciones que hemos realizado y esa transformación que he visto, ¿no? de primera mano, me gusta, me gusta, me gusta lo que, lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy impactando a nivel local y, y la verdad es que se siente muy bonito poder ver eso que te incomodaba o eso que no estabas de acuerdo, que tú estás poniendo tu esfuerzo, ¿no? Tu, tu, tu corazón para lograr hacerlo y entonces, por eso yo me considero un agente de cambios y de hecho parte de nuestra misión es transformar el espacio y las relaciones humanas, ¿no? Y eso habla también de las relaciones sociales que tenemos con diferentes entidades, ¿no? Llámese gobierno, personas, este, instituciones, empresas, etcétera. Entonces, creo que, que es muy importante esto que, que ustedes plantean, ¿no? De, de continuar los que, los que estamos ya y quienes están comenzando, pues también darles como esta experiencia, ¿no? En campo y que, este, y que bueno, que sean también agentes de cambios, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguno más? Muchas gracias, Fabiola. Realmente lo que estás haciendo sí es efectivamente un ejemplo de agencia de cambio. ¿Alguien más brevemente quiere decir algo? ¿No? Listo. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Soriano, de Tepic Nayarit. A mí me gustaría un agente, ya, pero le toca a mi compañero. Creo que el, eh, Paul de Tepic estaba comentando. ¿Qué pasó? No, si quiere continúe, por favor. Creo que fue un mal micrófono. Sí, ¿puedo continuar? Ah, ok. Sí, por favor. Bueno, soy Paul Soriano, de Tepic Nayarit. Me considero un agente de cambio. Hace dos años y medio inicié un proyecto llamado... Llamado Educación Inclusiva MX. Nosotros lo que estamos haciendo es visibilizar a las personas con discapacidad. Ese sector de la población tan importante y de tantos millones que hay en México y que muchas veces está muy oculto o no está visibilizado. Hay muchas barreras sociales y tectónicas. Tenemos que trabajar. Hemos impactado a miles de personas, no solo en el Estado. Poco a poco nos hemos estado dando a conocer en otras partes de la República. Y, pues, bueno, hay mucho trabajo que hacer. Me considero un agente de cambio. Y yo sé que también hay mucho trabajo para poder potencializar y poder mejorar este proyecto. Pues, perfecto. Muchísimas gracias. Realmente sí es lo que es un agente de cambio. Y precisamente son personas como ustedes dos, por ejemplo, que es el llamado de acción para millones de agentes de cambio. En resumen, lo que nosotros somos es una comunidad de personas y organizaciones que nos estamos comprometiendo a generar una estrategia en conjunto entre nosotros para dar soporte y escalar su alcance, alcanzar que podamos llegar a impactar muchísimo más la sociedad y generar lo que es un cambio sistémico transformacional. Es decir, un cambio sistémico es aquellas transformaciones en la sociedad que llegan desde las problemáticas, desde el raíz y desde una manera holística. Es decir, atacando todos los problemas que atribuyen a todas esas injusticias sociales que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente ustedes entenderán que hablar de violencia, hablar de NQA, son problemáticas que tienen muchas matices. Entonces, a eso estamos yendo. ¿Cómo podemos atacar todos estos tipos de problemas desde la agencia de cambio atacando todos los frentes? Entonces, ¿por qué ser parte de millones? Pues, precisamente, después de años trabajando en el sector, Ashoka ha investigado un poquito cuáles son las mejores formas de generar impacto social en miras de cambio sistémico. Trabajando con los emprendedores sociales, hemos hecho una y otra vez encuestas e investigaciones alrededor de este tema porque ellos son un muy buen ejemplo de agentes de cambio. Y hemos encontrado lo siguiente. Hemos identificado tres tipos de redes de colaboración que existen en México. Primero que todo, son aquellos que son sin contactos. Es decir, cada uno de los actores sociales, actores sociales entendidos desde academia, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, todo tipo de personas que juegan un rol dentro de la sociedad. Y cada uno de estos actores sociales trabajan en su propio mundo. Es decir, cerrados, sin contactarse con absolutamente nadie. Esto puede suceder por muchas cosas. Primero, porque no tienen los contactos. Segundo, porque no saben de la existencia de otros actores sociales. O tercero, los saben que existen, pero digamos que son un poco reacios a colaborar con ellos. Entonces, hemos encontrado que el impacto social generado de este tipo de colaboración no llega a mucha profundidad hacia el cambio sistémico. Segundo, las colaboraciones uno a uno. Es decir, son organizaciones o proyectos, iniciativas que encuentran por lo menos un aliado. Ya sea, por ejemplo, trabajar con la Secretaría de Juventudes o puede ser con un aliado de empresa privada que tiene responsabilidad social alineado o puede ser una universidad que tiene educación para el cambio. O sea, son aquellos actores sociales que le apuestan a lo que tú ya estás haciendo. Pero se queda ahí. No encontramos nuevos actores sociales con quien colaborar, ¿cierto? Encontramos a esa persona que se vuelve ese aliado oro para nosotros, pero no expandimos. Ahí está generándose mayor impacto social. Eso es cierto. Pero a lo que nosotros queremos, dentro de Ashoka, y ahí quiero invitar a la gente a la gente a la izquierda. Muchas gracias. Lo que queremos es que vaya más allá y podamos generar una red inteligente. Y esta tercera etapa es a lo que va a millones de agentes de cambio. Es cuando una organización empieza a identificar y empezar a colaborar con distintos actores sociales, ¿cierto? Intersectorialmente, es decir, mi proyecto voy a involucrar a todas las personas, todos los actores sociales que están directamente involucrados en la problemática. Ya sea gobierno, ya sea academia, todos esos que he mencionado. Y esto es donde se pone interesante, porque cuando generamos estos tejidos de conexión entre nosotros, Ashoka, que es un artículo ahora, y que nuestro propósito es impulsar a todas estas iniciativas, va a llegar el momento donde no somos nosotros el centro de la articulación entre ustedes, sino que va a ser la visión de generar agencia de cambio. Es decir, ustedes por sí solos van a generar un ecosistema vivo, excelentemente colaborando entre ustedes. Y Ashoka va a resolver uno de los problemas más grandes que tenemos, y es que no estamos colaborando entre nosotros. Entonces, millones de agentes de cambio precisamente atiende a eso. Y aquí he hablado mucho de cambio sistémico. Y en resumen, les quiero comentar que es, existen diferentes niveles de impacto. Primero, y el que muchos conocemos, es servicio directo. Hay una necesidad clara, pues la atiendo. Es decir, si alguien está padeciendo hambre, pues llevo despensas. Si alguien está enfermo, pues llevo medicina, etc. Ese es servicio indirecto y es uno de los que más reconocemos en nuestros países latinoamericanos. Servicio indirecto. Es cuando las necesidades no son resueltas directamente por la organización, sino que buscamos aliados que pueden ser, que pueden generar la solución. Un ejemplo muy claro para esto es la Cruz Roja. Que la Cruz Roja es una organización que capacita personas con primeros auxilios, que pueden atender a desastres naturales, pero ellos directamente no son los que atienden la problemática, sino que forman formadores para atender a la problemática. Pero, aún así, no está solucionando el problema de raíz, que es que los países no estamos preparados para desastres naturales de una manera sistémica. Y ahí es donde llega este tercer nivel, que se llama cambio sistémico. Ya no se trata de simplemente llevar despensas, no solamente se trata de generar casas, sino resolver el problema del hambre y resolver el problema de tener una casa, pero a largo plazo, ¿cierto? ¿El hambre de dónde viene? El hambre viene de que las instituciones no tienen empleo porque las instituciones no tenemos un sistema de nutrición implementado, ta, 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 ta. Hay muchas razones. Cambio sistémico es eso. No solamente atender directamente a la persona, que eso sería servicio directo, sino que ir más allá. O sea, obviamente se demora un poco más de tiempo, pero digamos que podemos ir hablando de otras problemáticas cuando ya están resueltas. Y el cuarto nivel, que es nuestro sueño como Ashoka llegar, es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Es que podamos sistematizar de que todas las personas ya no pensemos en los mismos problemas porque ya están resueltos. En muchos de nuestros países, el problema de inequidad de género en cuanto a poder votar de las mujeres ya está resuelto. Ya ninguno de nosotros estamos pensando constantemente cómo darle la posibilidad de voto a las mujeres porque ya está resuelto y ya estamos pensando más bien en cómo podemos votar más conscientemente. Entonces, eso es un cambio de mentalidad. Hubo alguien que generó cambios sociales tan radicales que ya ese problema ya está resuelto. Y nuestra mentalidad ya no concibe un mundo en que no podamos votar ninguno de nosotros. Y a eso es a lo que vamos. Generar una red de millones en que articuladores como nosotros, Ashoka, como gobierno, investigadores, líderes de opinión, empresas, fundaciones, medios de comunicación, etcétera, podemos intercambiar nuestros proyectos, generar nuevas articulaciones entre nosotros y que Ashoka ya impulse un movimiento de agentes de cambio que ustedes tienen a sus manos, que ustedes son los que destinan hacia dónde van. Es empoderar a organizaciones en su estado para que puedan generar estados de agentes de cambio. En que ya podemos hablar de un colima que fomenta desde sus programas, sus proyectos, agencias de cambio sin la necesidad de que un articulador como Ashoka tenga que intervenir. Obviamente nosotros vamos a impulsarlos y colaborar con ustedes para llegar a ese punto y a esa etapa que todos queremos llegar, pero por ahora, esta es la visión. Esto es lo que vamos. Llegar a una yarit de agentes de cambio, llegar a un Baja California, donde las personas se pueden reconocer como agentes de cambio, que tengan esas habilidades para generar un nuevo México mejor. Esa es el porqué de millones y por eso es de esta invitación. Pero cosas ya más tangibles, ¿cierto? Cosas que desde el momento que tú te comprometas con millones vas a recibir. Primero que todo, vamos a analizar tu compromiso, es decir, tu proyecto, iniciativa, la forma como estás impulsando agentes de cambio y vamos a mirar cómo lo podemos articular con oportunidades, con actores sociales, con las necesidades que ustedes tienen para hacer ese compromiso posible. Eso es muy chévere, porque cuando ven el formulario que después les voy a platicar, van a ver que tienen opciones y van a poder seleccionar según lo que ustedes requieren la manera como nosotros en Ashoka podemos apoyarlos a ustedes. visibilizar, visibilización, en que en nuestra plataforma van a estar visibles todos estos compromisos de millones de agentes de cambio y los vamos a movilizar dentro de nuestras redes sociales y también con aliados estratégicos de medios de comunicación. Y cuarto, en algunos casos hay unos que vamos a identificar algunos compromisos que notamos que tienen alto impacto social, que está generando un movimiento dentro del estado en que se ubica que va a ser seleccionado por Ashoka y vamos a darle un seguimiento muchísimo más detallado. Todos van a tener seguimiento, pero algunos los vamos a llevar al otro nivel. Entonces es muy importante que se esfuercen por hacer compromisos de muy alta calidad que seguramente lo pueden hacer desde sus iniciativas. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo me uno a agentes de cambio? Haciendo un compromiso. Es así de sencillo. Un compromiso, que ya he estado hablando mucho sobre eso y no lo he definido, es un impacto nuevo, específico y medible de un grupo de agentes de cambio se propone para lograrlo. es decir, es un proyecto, una iniciativa, una acción que ustedes ya están haciendo que puede tener un impacto nuevo. Ahí no se confundan. Cuando digo impacto nuevo significa que es una acción que van a hacer en estas próximas semanas, meses, años, que no puede ser algo que ya se hizo. O sea, no queremos buscar cosas de medición de impacto que ya hicieron de sus proyectos, sino queremos que ustedes se esfuercen por hacer algo nuevo, pero puede ser un proyecto que ya tienen, que ustedes identifican, esto es muy importante, que esté generando agentes de cambio. No nos, en este movimiento, por ahora, no nos interesa tanto cómo estás impactando socialmente. Es decir, no queremos, digamos que no le vamos a hacer tanto seguimiento a propuestas que está resolviendo el hambre, sino que cómo ustedes están generando agentes de cambio que se están movilizando para resolver el problema del hambre. Segundo, ser muy específico a más específico, o sea, si estás haciendo un taller, si estás haciendo una transferencia metodológica, pues escribimos sobre ella, cómo esa metodología educativa está generando más agentes de cambio. Pues, por ejemplo, si tienes un programa en sus escuelas para generar más agentes de cambio, ¿qué están enseñándole a las personas para ser agentes de cambio? Y es muy importante que sea medible cuántos agentes de cambio van a impactar, cuántos, durante cuánto tiempo lo van a hacer, etcétera. No es muy complicado. Y como queremos celebrar los que ya se han comprometido, nosotros ya nos hemos conectado con organizaciones de la sociedad civil, con empresas privadas, etcétera, de todos los sectores sociales de México, inclusive algunos internacionales, para comprometerse a este movimiento. Desde UBS, desde Sistema B, aquí B-CAP, o sea, tenemos de todos los roles sociales que puede tener México. Y felizmente, son de casi todos los estados de México. Y para yo no estar hablando siempre, quiero invitar a Hazla Lucha, que precisamente es uno de los primeros que se comprometieron con millones de agentes de cambio, para que nos cuente un poquito cuál es su compromiso para movilizar a más agentes de cambio, y pues que nos cuente un poquito qué hace Hazla Lucha. Pues, bienvenido Lucho. No sé si... No sé si Lucho está, si se le cayó el internet... Qué raro. Voy a esperar un momentico por si... Ah, no puedo hablar, estoy muteado. Ah, claro que sí, qué pena. Bienvenido Lucho. Hola, de hecho, aquí ya conecté mi video, estaba muteado. Ah, perfecto. Ahí está. No hay buena señal, aquí es donde estoy, pero voy a hacerlo más claro. Ahí se nos... Es el fondo nada más. Muchas gracias por el espacio. Y la verdad es que desde el inicio yo comencé, mi nombre es Carlos Navarro, pero me pueden decir para los amigos Lucho, y yo comencé desde Bootcamper con Ashoka hace un año, y la verdad que me cambió completamente la visión, la visión, de hecho, creo que Adla luchó hace un año, un año y medio, fuimos Bootcamper dos mil, dos mil dieciocho, ¿no Santiago? Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Creo que dos mil dieciocho. Sí, dos mil dieciocho. Tuve la oportunidad de conocer Ashoka y después nos hicieron la invitación de ser conectores y nos dio mucha claridad. Yo creo que lo importante con Ashoka, lo que me gustó mucho, es que es una organización que lleva mucho tiempo, de hecho, la definición de Changemakers, si no me equivoco, viene de Ashoka con más de 40 años. Tiene una red grandísima, yo creo que más que nada en Ashoka lo que hemos crecido o lo más valioso, no es que hemos crecido en contacto, sino en amistades. La verdad es que está muy padre tener un amigo ahorita con esta red de millones de agentes de cambio y en cada estado de la república y también a nivel mundial, de hecho, pues yo tengo dos colaboradores en Ad La Lucha, una de Medellín y otra de Baja California que fueron gracias a la red Ashoka. O sea, Ashoka me permitió sacar una convocatoria y tengo dos de mis colaboradores más valiosos una en políticas públicas y otra en marketing de Ashoka. Entonces, que a Ashoka le debo también la claridad que tenemos ahorita y le debo también parte del equipo que tenemos. Y como dicen Santiago, yo tenía un peso grandísimo en los hombros, no sé si ustedes lo han tenido o lo tienen ahorita, de crecer. Y me quedó muy claro en Ashoka que un luchador social, una gente que anda el local y que lo que debemos de crecer, no es lo mismo crecer tu organización a crecer tu impacto, o crecer tu filosofía o la causa. Entonces, ahorita nuestra visión no es tener licencias. Yo antes visualizaba tener licencias, oficinas en cada ciudad de México y Latinoamérica cuando en sí lo que queremos hacer ahorita es replicar, generar replicadores de oportunidades, como a través del cambio sistémico tenemos una metodología para desarrollar luchadores sociales y replicar de oportunidades. Nosotros vemos una visión de que la problemática en México no es el tema de la corrupción, sino es el tema de la desigualdad. Entonces, queremos juntar, juntamos en Challenge o juntamos en iniciativas estudiantes de escuelas públicas. Decíamos, ¿por qué un estudiante de una escuela pública, de un Cebeti, no puede ser amigo de alguien del Té de Monterrey o del Ibero? Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta desigualdad sobre problemáticas locales? Donde uno le da la visión de la empatía porque hay las mayores problemáticas de México, de Latinoamérica, y el otro le da las redes de contacto y de oportunidad. Entonces, con estas iniciativas, teniendo esta visión de poder empoderar a los demás y que ellos también puedan generar más movimientos, de crear cambios sistémicos, de crear nuevos modelos. Y cuando hablaba Santiago de cambio sistémico, hablamos que no podemos hacer cambios sistémicos si no cambiamos las relaciones de los actores de nuestros sistemas donde hay una problemática o una necesidad. Entonces, estamos muy enfocados ahí y la otra parte también es el cambio paradigma. Vemos que las empresas están muy enfocadas con el tema de responsabilidad social. Con nuestro cambio paradigma en la lucha, estamos convenciendo, ahorita estamos en una gran campaña con el Consejo de la Comunicación de cambiar a las empresas la visión de responsabilidad social, emigrar a innovación social. No es lo mismo. La responsabilidad social, lo que es un poco, a veces tira un poco, es nosotros a veces criticamos al gobierno a ser asistencialistas, pero las empresas, hasta el mismo en empresas sociales, a veces tiramos a hacer esto con las fundaciones. Como decía Santiago hace un rato, hacen servicio directo, capacitan, atacan, dan talleres, capacitaciones, a veces se van al servicio en directo como dijo la Cruz Roja, pero falta ese cambio sistémico para que ocurran las cosas, para reducir, eliminar realmente la causa raíz y cambiar las mentalidades que es lo más importante. Entonces estamos con este tema de migrar de responsabilidad social a innovación social y me ha impactado lo grandísimo que los corporativos quieren hacer este cambio. Quiero hacerles un ejemplo muy grande del tema de responsabilidad social e innovación social. En responsabilidad social, ¿cómo puede ser una empresa socialmente responsable y estar orgulloso de que un empleado que estuvo 30 años en tu empresa no cambió, no hubo movilidad social, siempre fue cajero, siempre estuvo en intendencia? Cuando deberías también en la innovación social y pasando a, no solamente a la responsabilidad social, permitir esta movilidad también dentro de tus colaboradores, y cómo aprovechar también el voluntariado para ser agente de cambio y cómo ser un emprendedor social. Nosotros también estamos tratando de cambiar este paradigma que todos podemos comenzar como un voluntario, ahorita todos ustedes son voluntarios en esta plática porque quieren resolver una necesidad, una problemática. Cualquiera, según tu condición social, podemos ser un voluntario y si hacemos varias acciones positivas me convierto ya en un agente de cambio y me puedo quedar como agente de cambio, ese también es una cosa tampoco que hay que, si te quieres quedar como un agente de cambio, por ejemplo, Greta Thunberg en el tema de cambio climático, esta chavita de 14 o 12 años, no es una emprendedora social, es una luchadora social, es un agente de cambio y vive, también tenemos en la cabeza que lo social es barato, ¿no? Tienes que estar bien contigo mismo, eso me queda muy claro con Ashoka para estar bien con los demás. No tiene nada de malo que tú generes ingresos y para tus colaboradores. Si tú no generas ingresos, utilidad, no puedes tener al mejor recurso humano y lo más valioso que todos nosotros que estamos aquí en esta plática, más de 93 personas, somos nosotros y la gente que colabora con nosotros. Entonces es justo que estemos bien con nosotros mismos. Lo que no es justo es que desviemos nuestra causa y que obtengamos recursos para nuestro propio beneficio. Pero lo que sí es justo es que ustedes, todos nosotros y los colaboradores ganen bien. O sea, no hay por qué ocultar y que empezar a trabajar también nosotros. Poner el ejemplo y ser transparentes de cuánto ganamos y no tiene nada de malo que ganemos bien. Lo que sí tiene de malo es desvirtuar la causa, ¿no? Entonces, cambiar un poco el paradigma. Muchos se quieren dedicar al tema social, pero dicen, oye, pero quiero tener una buena calidad de vida y no está peleado el de tener una buena calidad de vida tú y la gente que está alrededor de ti a que puedas dedicarte a lo social. Yo creo que les dejo este tema que hay que replicarlo, que no hay un pleito en ese sentido, ¿no? Lo han utilizado muchas personas, yo creo, como una barrera para que no nos dediquemos al tema social cuando no tiene nada que ver y esto me quedó muy claro también con la Xoca y pues hacerles la invitación a que despierten a más gente, quitarnos este peso, no tenemos que ser perfectos, tenemos que ser auténticos, tenemos que movilizar más mentes. Yo te aseguro porque yo tenía esta idea, ¿cómo hacemos sostenible nuestro movimiento, nuestra organización si no me dedico a crecer y no necesariamente cuando tú generas un gran impacto en un cambio sistémico y un cambio de mentalidad, no te tienes que preocupar, te aseguro, en el tema de sustentabilidad. Te va a venir el tema de sustentabilidad como le pasó, investiguen a Olimpia Coral que lleva siete estados metiendo la ley de violencia digital, una gran mujer luchadora, ella no se preocupó en ganar dinero, obviamente no vende la ley, o sea, ella da este machote de ley y la aprobaron más de siete estados, es un agente de cambio, agente de siete estados aprobaron una ley que ella elaboró con abogados, pero ella obviamente gana, la sustentabilidad te viene, la sostenibilidad más bien te viene del servicio directo, entonces siempre tienes que hacer una combinación como decía Santiago, de servicio directo donde te sirve para validar tus ideas, el servicio indirecto es donde quedan tus formadores o quedan estos replicadores y el cambio sistémico te diriges a cambiar, a crear un nuevo modelo para resolver la problemática y el cambio de paradigma te dedicas a la gente que tiene influencia para cambiar la mentalidad de todo el ecosistema, de todos los, en el caso de todas las relaciones y los roles de tu sistema, ¿no? Entonces, el desafío es empecemos a cambiar las relaciones de cómo se hacen las cosas en el sistema que estamos. Sí, yo creo que hay una gran problemática que se vive actual, es que no nos podemos hablar que somos innovadoras sociales o agentes de cambio si queremos nada más cambiar el apellido al sistema, ¿qué me refiero? Tenemos que innovar la manera de cómo obtener recursos, no podemos obtener, no te puedes llamar un innovador social si tratas de obtener recursos en base a fondos, a concursos, porque los lineamientos de tu movimiento de tu causa van a estar en base a esos concursos, ¿por qué no crear nuevos modelos de negocio? Un Airbnb social, o sea, mi causa es del desarrollo de los niños con el modelo de Uber o el modelo Airbnb, o sea, tenemos que ingeniárnoslas en crear nuevos sistemas, ¿quieres resolver el sistema del transporte público, la corrupción, cualquier tema que quieras resolver, tienes que crear un nuevo sistema, si no estás creando nuevos sistemas, no estás mitigando los errores de los sistemas actuales, simplemente lo único que estamos haciendo es encajando, encajando y ayudando al sistema actual a que se perpetúe y nada más porque decir que estamos haciendo algo social, realmente lo único que estamos es fortaleciendo el sistema actual, ¿no? Pues muchas gracias, Santiago, ya me disculpas si me alargué. No, te preocupes, realmente empoderaste todo el sentido que le tenemos a lo que es millones de agentes de cambio y por eso para mí era muy importante que esta última sesión de compromisos un actor social y uno que esté impulsando tantas agencias de cambio como tú, tú explicar en tus propias palabras que es ser parte de millones y muchas gracias por esa intervención, igualmente ahí Karen colocó las redes sociales y el contacto tuyo para algunos que en el chat quisieron ver, quisieron conectar contigo y para continuar también quería como colocar otro ejemplo que es Techo que no tuvimos la oportunidad de tener en este momento un representante pero queremos como celebrar también otro tipo de compromisos algunos ya conocen a Techo pues ellos se han comprometido a sumar a 550 agentes de cambio durante el año 2020 para contribuir a la ODS 1-10 y 11 a través del voluntariado la promoción de la conciencia y acción social organizando construcciones de más viviendas para familias vulnerables programas y proyectos de desarrollo comunitario y mejora de la calidad de vida impulsando proyectos internos que nos ayude a fortalecernos institucionalmente con el fin de que todos podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía y la construcción de la democracia que requiere el país ¿cierto? y para continuar y para que puedan ver cómo en este ejemplo ahí les coloqué cómo funciona un compromiso aquí les dejo una plantilla muy clara de cómo se hace un compromiso entonces primero que todo van a colocar su organización y si lo están haciendo con un aliado colocar por ejemplo Ashoka en alianza con premios CEMEXTECH ese sería un segundo aliado se compromete a ahí van a colocar un estimado de cuántos agentes de cambio van a impactar con sus programas la verdad es que la cantidad no es necesariamente calidad entonces si son 5, 10, 15 pero a veces vemos que son 500, 600 entender que hay proyectos distintos y que estamos trabajando con nuestros agentes de cambio de distintas maneras duración de la incidencia puede ser desde un mes específico de este año puede ser para 6 meses una cosa un poquito más amplio o inclusive podemos hablar de años para contribuir a la comunidad de agentes de cambio a través de y aquí van a colocar cómo es que ese proyecto iniciativa o acción está generando más agentes de cambio es porque están integrando habilidades transformadoras que Ashoka a veces promueve desde la empatía trabajo en equipo equipo de equipos creatividad para solucionar problemas etcétera o puede ser otro tipo de cosas puede ser porque estamos formando a más docentes que estén instaurando agencias de cambio en sus aulas puede ser porque estamos por ejemplo Lucho que equipa con herramientas a personas luchadores sociales que son agentes de cambio con herramientas para trabajar sus comunidades etcétera esto es una plantilla que utilizamos en el formulario literal les vamos a preguntar eso y para seguir con estas dinámicas de que puedan compartir vamos a hacer una pequeña dinámica y es que durante los próximos siete minutos los voy a colocar en un pequeño breakout room con otra persona y que vamos a hacer simplemente vamos a decir cuál es nuestra iniciativa pues obviamente te vas a presentar primero cuál es tu nombre cuál es tu iniciativa de dónde vienes y cómo desde esa iniciativa estás generando más agentes de cambio mientras estoy hablando vaya pensando ok si yo tengo este proyecto yo estoy formando a jóvenes de esta manera estoy movilizando ciudadanía de esta manera X o Y cierto y lo vamos a compartir cierto esto nos va a ayudar a empezar a meternos un poquito de cómo nuestros proyectos pueden ser parte de millones de agentes de cambio yo sé que algunos me han preguntado ya en el chat que quieren hacer preguntas vamos a dejarlas hasta el final que vamos a tener un espacio destinado a eso listo ya lo ya voy a a colocarlos si tienen alguna pregunta lo que va a ocurrir a continuación es que les va a salir un una notificación en el en el zoom en que te van a decir que te vas a meter a un breakout room simplemente van a colocar que sí y ya les voy a dar cinco minuticos para conversar y luego yo los voy a traer otra vez y les va a salir otra notificación en el zoom ya se los mandé entonces a partir de ahora se pueden ir a su breakout room haciendo clic a la notificación que les aparece en la pantalla altamente quiero recomendarles que se vayan a los breakout rooms porque hay una persona que te está esperando para poder conversar sobre su proyecto si tienen alguna dificultad por avisarme es que estaba con alguien pero creo que se salió o sea estaba aquí y desapareció ah bueno entonces esperenga yo te coloco en otro listo ahí te apareció perfecto 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 hola marcos cómo estás qué pena este es un grupo muerto ya te voy a pasar a otro listo sí sí de hecho había una persona pero ah sí sí hubo como un error ahí listo ya te voy a pasar a otro un error no te preocupes si quieres bueno, igualmente ya vamos a terminar igualmente si tuvieron alguna dificultad para meterse en cualquier breakout room no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema A los que apenas están llegando otra vez, vamos a estar otra vez iniciando en unos minuticos. Ya los chicos están terminando de compartir. Gracias. Bienvenidos otra vez. Vamos volviendo. Qué pena, o sea, realmente Breakout Rooms tiene una cosita mala y es que uno hablando suprapasionadamente a veces se corta. Ojalá hayan identificado con quién hablaste para quizás conectarse en el futuro. Y bueno, realmente lo que queríamos es darles un poquito a ustedes un saborcito de los diferentes actores sociales, las diferentes iniciativas que estamos trabajando en todo México para generar más agentes de cambio y que ustedes mismos hagan un ejercicio de introspección y pensar yo qué estoy haciendo, cuál es mi aporte a todo este movimiento. Y si todavía no está claro, pues todavía hay tiempo. Y ya para cerrar, tenemos cinco minuticos, ¿qué es lo que sigue? Les recomiendo que vayan después de esta sesión o cuando puedan ya ir a millones de agentes de cambio.org y ahí lo que van a encontrar es nuestro sitio web donde, ya les voy a compartir. Este es nuestro sitio web y aquí es donde está toda la plataforma de millones de agentes de cambio. Y aquí, haciendo clic en Haz tu compromiso, van a ver el formulario en que van a poder hacer tu compromiso. Son preguntas muy breves y que ya los he explicado durante toda esta sesión. Entonces, anímense, realmente es la manera de que nosotros podemos tenerlos a ustedes en su radar. Y también los invito a que exploren nuestro sitio web donde está mucho de la filosofía que nosotros hemos compartido hoy. Y además van a encontrar una sección que se está volviendo muy linda y son todos los compromisos que ya tenemos conectados a millones. Ahora, a ustedes en esta sesión de compromisos tienen algo muy especial y es que falta muy poco para terminar la primera generación de millones de agentes de cambio. Aclaro, millones de agentes de cambio es una campaña que es atemporal. Todos los años lo vamos a tener hasta futuro aviso. Pero, cada año tenemos como una temporada de cierre para elegir a los mejores, empezar a articular, etc. Y precisamente eso va a terminar la próxima semana, a partir del finalizar mayo. Entonces, les ruego más bien que hagan su compromiso lo más oportuno posible. Siéntense con su equipo para hacer esta gestión, para que puedan ser parte de esta primera generación, esta primera corte de 2019-2020 de millones de agentes de cambio. Y para ya ir cerrando, es que de los comentarios que ya estoy escuchando en nuestros chats, de lo que yo pude escuchar de algunos breakout rooms, todos que están acá son agentes de cambio. Ustedes ya están haciendo un México mejor. ¿Y por qué no celebrar eso? ¿Por qué no visibilizarlo? ¿Por qué no generar redes de colaboración inteligente, en que podemos pensar ya como una comunidad, cambio sistémico? Generar un México, donde ya no estemos hablando los mismos problemas, sino que ya estamos mirando el futuro, a cómo vamos a resolver nuevas problemáticas que van surgiendo, por ejemplo, en ese momento de pandemia. Entonces, anímense y sean parte del movimiento en que todos podemos ser agentes de cambio y reconocernos y unirnos por un México mejor. Y con eso finalizo formalmente nuestra charla y sesión. Y a partir de ahora, respetando sus tiempos, voy a tener un tiempo de 10 minuticos para preguntas que ustedes ya tengan. Entonces, voy ahí a abrir micrófono. Bueno, si quieren, pueden, si quieren, suban su mano y yo le estaré poniendo para que puedan hablar. Listo. Y vamos a comenzar con Pedro, quien ha subido la mano y lo vi desde hace un tiempo. Buenas. También lo pueden hacer sus preguntas por medio del chat. De hecho, tenemos unas preguntas anotadas. Perfecto. Podemos comenzar con ellas. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que hicieron es que si millones de agentes de cambio de acompañamiento a organizaciones civiles. Sí, efectivamente, millones de agentes de cambio contempla todos los actores sociales de la sociedad, desde organizaciones de la sociedad civil, que pueden o no pueden, o pueden que en algunos casos no sean emprendedores sociales. Eso es totalmente válido. Pero el requisito es que la articulación que hagamos con organizaciones de la sociedad civil, y en general cualquier actor social, es impulsar programas, proyectos, iniciativas, que impulsen a más agentes de cambio. Listo. Muchas gracias, Santi. Tenemos otra pregunta, ¿dónde podemos estar actualizados o actualizadas sobre las oportunidades que ofrece Ashoka Millones de Agentes de Cambio? Perfecto. A partir de ahora, a partir de este primer corte que vamos a tener en mayo, nosotros en Ashoka ya estamos identificando las necesidades que ustedes tienen, y estamos empezando a buscar, tener listo, y vamos a estar en contacto con ustedes vía correo, o en algunas sesiones vamos a estar a puntos, donde vamos a compartir con ustedes las oportunidades según el perfil que ustedes tienen, según su necesidad. Entonces, pronto van a estar viendo estas articulaciones. Entonces, sí, estén muy conscientes de cuál es el correo con el que ustedes se inscriben a millones de agentes de cambio, porque por medio de ese correo vamos a estar en contacto con ustedes, compartiendo oportunidades de interés. Muchas gracias, Santi. Tenemos dos más. Preguntan sobre las sesiones de compromisos. ¿Están grabadas o subirán en alguna parte para volver a verlas? Sí, de hecho, ustedes van a estar en el estrellato, porque van a, ustedes son los, esta sesión de compromisos se está haciendo grabada, lo pueden revisar en nuestro sitio de YouTube de Ashoka, México, ahí lo van a encontrar próximamente, a más tardar el lunes va a estar ahí montado para que lo puedan compartir con aliados. Ok, tenemos dos más. Sí. ¿Se puede hacer un compromiso con Ashoka y participar en el premio CMXTEC? Claro que sí. Eso es muy importante. No hay conflicto de interés entre ninguno de los, de las, de los movimientos, porque realmente esto no es una competencia, ni tampoco nosotros en Ashoka estamos tratando de, de generar conflicto de interés por ese lado. Felizmente, inclusive, qué bueno que, que algunos de ustedes están pensando en participar en el premio CMXTEC. Para los que no lo conocen, les recomiendo que lo busquen porque es una de las principales oportunidades que nosotros tenemos para emprendedores sociales, para, para proyectos desde las universidades, desde transformación comunitaria, etcétera, que puede ser de muy alto interés en casos de que estás buscando financiamiento, visibilización, asesorías especializadas, etcétera. Ahora en el chat tenemos una pregunta sobre un compromiso. Dice Pedro Pacheco que lo subió el día 7 de mayo y después le llegó un correo que tenía 48 horas para aceptar la privacidad, pero el link que le juntaron no mostraba dicha privacidad. Claro que sí. Igualmente, en caso de que tengas una preocupación por tu compromiso, te, les recomiendo y comparto mi contacto, es smgia.ashoka.org Karen, si lo puedes escribir, ahí me pueden contactar directamente por si tienen una duda. Y en cuanto a ese correo, en particular les pido una disculpa a aquellos que ya montaron su compromiso y les apareció eso porque tuvimos una dificultad técnica, pero ya está resuelto o por lo menos ya estamos haciendo todo lo posible para resolverlo. Entonces, les repito, si tienen alguna duda específica de tu compromiso, con mucho gusto yo los atiendo durante la semana. Listo. Tenemos dos más. Si somos voluntarios o voluntarias, emprendedores o emprendedoras sociales, ¿recibimos apoyo para mejorar nuestra iniciativa? Es decir, si tienen un proyecto de voluntariado dentro de la organización, si eso impulsa más el compromiso, eso es lo que entiendo. Yo creo que pregunta a través del compromiso, de la metodología de millones. Realmente nosotros en este momento no discriminamos la manera como estás generando más agentes de cambio. Hay muchas formas de hacerlo. Como le digo, si es un programa de voluntariado, eso es valio. Si es una transferencia metodológica, es valio. Realmente no hay una de mayor calidad que otra en cuanto a eso. Tenemos como otras métricas que hacemos internamente para evaluar, digamos, cuáles generan más impacto social, que la verdad no, la idea no es compartirla en estos momentos, pero realmente es muy valio hacer programas de voluntariado como formas de generar más agentes de cambio. Listo. Y ya para finalizar, me parece que Paul le está alzando la mano. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola. La duda que tengo es, al momento de subir la información a la plataforma, ¿al cuánto tiempo me responden aproximadamente? ¿A la semana? ¿A los días? No sé. En ese momento, hemos tenido un periodo en donde hemos hecho una pausa para contestar los correos de formularios, debido a que estamos siempre revisando los compromisos para que sean totalmente de acuerdo con la estructura que les mostré anteriormente. Entonces, en el pasado, siempre contestábamos que ya fue aceptado y eso, y la persona se animaba mucho, pero todavía no lo veía en la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer, y desde millones de agentes de cambio, es que en las próximas semanas, a todos que enviaron sus compromisos, van a tener un correo donde se notifica que ya va a estar en la plataforma, o que necesitamos que nos cambien unos pequeños datos para tenerlo a la calidad que apropiada para millones de agentes de cambio. Realmente, hemos tenido la fortuna que muchos compromisos están listos al momento de ser enviados, pero si no has recibido algo, no te preocupes. Ya en las próximas semanas vas a tener una respuesta y ya tener la bienvenida oficial como parte de la primera generación. Gracias. Santi, tenemos varias dudas sobre el compromiso. Todavía creo que no queda tan claro qué es un compromiso. ¿Y cómo un compromiso compromete a una organización o un proyecto social? Claro. Sí, algo que no queremos que se confunda es que un compromiso no significa que, o sea, no es nada ni a nivel legal ni compromete a la organización a una cosa afuera de lo que ya está haciendo, ¿cierto? Es una cosa totalmente voluntaria que no vamos a tener influencia en el futuro sobre él. Un compromiso es un impacto nuevo, específico y medible de un grupo de agentes de cambio se propone para lograrlo. Es decir, aquí les mostré la plantilla, es esa estructura, es simplemente como un testamento o un alza de la mano diciendo, yo en Ashoka me comprometo a generar 20 agentes de cambio durante todo 2020 para contribuir a la comunidad de agentes de cambio a través de sesiones de compromiso que motiva, inspira e impulsa a más agentes de cambio en México. Eso es un compromiso, en muy pocas palabras. Entonces, piensen muy bien desde qué estás haciendo en tu proyecto iniciativa para impulsar a más agentes de cambio y escribir esto en el formulario que les mostré en el sitio web, les recuerdo, es millonesdeagentesdecambio.org. Ahí van a poder entender mucho más que es un compromiso y van a ver que el formulario es muy, muy straightforward, es muy claro en cuanto a los datos que te piden. ¿Listo? ¿Ya no hay más preguntas, Karen? Ya no. Esas fueron todas las preguntas. Ahorita estoy a punto de responder una muy específica, pero las generales ya. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues aquí nos vamos a quedar un minutico más. Y bueno, ya tienen mi correo, ya tienen ya el sitio web. Cristina tiene una pregunta. Si quiere... Hola, buenas noches. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, gracias Iván. Mira, yo por ejemplo hago un servicio social directo y pues apoyo a diferentes sectores vulnerables de la sociedad, pero ahora con COVID, pues se ha visto limitado porque no puedo salir. Entonces, ¿mi compromiso se puede transformar o lo puedo adaptar a internet? ¿Es un candidato para poder... O sea, si me cambio a internet, ¿puede ser un candidato para eso? Claro que sí. Eso es una cosa que es muy bueno que lo preguntas, Cristina, porque para nosotros la presencialidad definitivamente no es una mención exacta de qué es o cómo se puede formar un agente de cambio. De hecho, nosotros en Ashoka tenemos diferentes cumbres durante el año que se están haciendo de formato virtual que impulsa a agentes de cambio. Se llama la cumbre de agentes de cambio. Ya tuvimos... ¿Cómo está la luz o qué? Y lo que hicimos fue impulsar a agentes de cambio en medio ambiente de forma virtual. Entonces, desde su iniciativa, tenga muy claro cómo se está reinventándose y transformando ese compromiso de manera virtual. Porque realmente la presencialidad o no, no puede ser la definición de que estés impulsando un agente de cambio. Entonces, gracias por esa pregunta. El COVID es un espacio para que continuemos impulsando agentes de cambio. Ahora, en algunos tiempos, en algunos momentos, algunos van a tener que cambiar sus compromisos por la situación de la pandemia. Si tienen alguna duda, inquietud o necesitan un cambio en su compromiso, también pueden solicitarlo conmigo directamente a smg.arroashoka.org. Gracias. Bueno. Hola, hola, Iván. Te habla Rubí López. Buenas noches a todos. ¿Podrías repetir tu correo, por favor? smg.arroashoka.org. Lo voy a colocar en el chat para que lo tengan a la mano. Muchas gracias. Sí, porque sí tengo dudas de lo que yo hago. Digo, yo tengo agencia de viajes, pero sí me gustaría apoyo a otras organizaciones, Navidad y Reyes, junto juguetes o pido apoyo a las demás agencias de viajes. Y sí he logrado conseguir dinero y juguetes para llevarlos a niños con enfermedades de VIH. Ay, excelente. No, claro que sí. Mándame un correo y podemos ver cómo tu compromiso puede estar listo en cuanto a las preguntas que tú puedes tener. Pero claro que sí, ahí veo cómo podemos integrarlos a la campaña. Muchas gracias. Perfecto. Y éxito. No, gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Soy Jennifer Auses. ¿Alguien está preguntando algo? ¿La soy Jennifer Auses? No escucho bien. Karen, ¿me puedes apoyar? Hola, soy Jennifer Auses. No sé si te oyen bien. Hoy lo escuchamos. Bueno, yo tengo una fundación en San Luis Potosí. Nosotros nos dedicamos a reconocer a los estudiantes ejemplares del estado. Brindamos un reconocimiento en el estado de San Luis Potosí. Entonces, no sé si pudiéramos contactarnos, porque lo que nosotros otorgamos son reconocimientos a licenciatura, maestría y posgrados. Y les brindamos como la seguridad en sí mismos para desarrollar sus proyectos en la parte profesional y darles un poco de acompañamiento en todo este proyecto o ver de qué medio o forma los podemos apoyar con instituciones o dependencias que pudieran solicitar algún apoyo de estas instituciones. Claro que sí. De hecho, la iniciativa que ustedes tienen en San Luis Potosí es un ejemplo de cómo se puede fomentar, impulsar agentes de cambio en el sector educativo, ¿cierto? Entonces, ustedes están empoderando y equipando herramientas a estos jóvenes. Y si tienes dudas sobre tu compromiso, pues me puedes rebotar un correo, pero qué bueno que pudieras hacer el ejercicio de hacer el formulario y que podamos visibilizarte mucho más claro a través de eso. Eso es muy importante para los que siguen aquí. Es que para que nosotros podamos asegurar articulación, asegurar que podamos ayudarles y generar estas conexiones, pues hay que estar en esa plataforma, ¿cierto? Esa es la manera que más te vamos a tener en errar, porque imagínense, si todos que están acá tienen una iniciativa que quizás te pueda ayudar a ti en San Luis Potosí, pues la manera como te vamos a conectar es teniéndolo sobre la mesa. Entonces, claramente sí puede ser un compromiso. Si tienes dudas, me puedes escribir, pero me encantaría que tú pudieras estar dentro de la campaña porque desde el sector educativo hay mucho trabajo que se puede hacer para impulsar agentes de cambio. Sí, de hecho tengo relación con ALIAT Universidades y con el TEC de Monterrey y todas las universidades públicas y privadas del estado de San Luis Potosí. Ah, excelente. De hecho, esos son dos, el TEC de Monterrey y ALIAT son compromisos de millones de agentes de cambio. Entonces, si tú te sumas, pues realmente vamos a ampliar mucho más los actores sociales que hacen parte de este sector. Entonces, cualquier cosa me escribes o también esperamos con felicidad tu formulario. Claro que sí, gracias. Aquí tenemos una más. Preguntan por cuánto tiempo se dura la alianza una vez que eres parte de millones de agentes y si hay algo que distingue de un compromiso seleccionado a otro. Pues, empezando con la primera, la alianza, hay dos momentos claves. Primero que todo, nosotros, desde que existen millones de agentes de cambio, siempre van a ustedes contar con el apoyo de enlazar oportunidades. Entonces, es atemporal por eso. Pero, por otro lado, si tú colocas que tu compromiso termina este próximo mes, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para impulsarlo durante este mes que sigue para el cumplimiento de que sí puedas impactar a los agentes de cambio que tú buscas. Ojalá eso quede como claro. Por un lado, siempre van a contar con nosotros en cuanto a articulación, especialmente el primer año de ser seleccionado. Y, en el segundo, es cuando, o sea, vamos a tener muy en errar cuando tú has estipulado que existe tu compromiso. Y, por otro lado, y no, definitivamente es muy importante de que ser seleccionado, o sea, todos, cuando estén en la plataforma de una manera u otra, ya hace parte de la campaña Millones de Agentes de Cambio. Pero, en algún momento vamos a seleccionar aquellos que, aquí es lo importante, estén generando impacto social a mucho más alta escala y que estén generando ya acciones de cambio sistémico. Y, con eso, les vamos a dar asesoría y, digamos, que enlace mucho más profundo con las oportunidades ya muy internas de Ashoka. ¿Cierto? Que todavía no hemos definido, en algún momento lo hacemos al ser seleccionados, pero realmente queremos darle visibilidad y mérito a todos los compromisos porque todos están impulsando más agentes de cambio. Entonces, no es una competencia de quién es mejor o no, sino realmente de cuáles necesitan más acompañamiento y cuáles podemos articular de una manera más apropiada. Buenas noches. Hola. Hago dos preguntitas más y ya podemos ir terminando. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde la República Dominicana. Ay, bienvenida. Dora Pariente. Excelente. Mira, yo quería preguntar porque envié como los primeros para la parte del compromiso, pero no sale publicado y ahora no hay para poder colocar otro estado. Por ejemplo, solamente salen estados de México. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque me parece que también en la sala hay otras personas también como agentes de cambio que estamos participando desde República Dominicana. Claro que sí. Y de hecho, para las personas que nos están escuchando, nuestra oficina de Ashoka abarca tanto México, Centroamérica como el Caribe. Y República Dominicana ha sido uno de los países que están movilizando a más agentes de cambio desde las alianzas que hemos tenido Ashoka en la región. Entonces, primero que todo, muchas gracias por enviar tu compromiso. Nosotros ya las tenemos y ya los hemos aprobado. Falta un correo de seguimiento que, como le dije anteriormente, a otros los vamos a mandar todos al mismo tiempo para garantizar como que estén todos al mismo nivel. En el caso de República Dominicana, debido a que millones de agentes de cambio es un piloto que estamos haciendo en México y todavía no sabemos o próximamente les estaremos comunicando si se amplía para Centroamérica y el Caribe. El tipo de articulación que tú vas a tener con tu compromiso se va a hacer de una manera distinta con aliados que ya tenemos en República Dominicana. Entonces, no es el sentimiento que queremos excluir un país a otro, sino que es una manera como estamos manejando en este momento la campaña para facilitar las articulaciones. Entonces, si puedes, me escribes a smg.org y te explico más internamente cómo vamos a trabajar con tu país. Pero realmente en República Dominicana ya tenemos varios compromisos muy buenos, que están muy alineados y que vamos a asegurar que tú te articules con oportunidades que va a escalar e impulsar a más agentes de cambio. Sí, yo te agradezco mucho, tomo conciencia de eso, pero adicionalmente quiero hacerte una soledad. La parte de asimilación de tecnología, yo tengo una ventaja injusta. Tengo un aliado mexicano que lo he integrado en la solución que estoy tratando de traer en la República Dominicana con Quisquedón. Entonces, definitivamente felicitarlos porque este tipo de eventos lo que hace es visibilizar a cada uno de los emprendedores sociales que queremos un mundo mejor, que queremos un mundo mejor. ¿Por qué? Porque nadie se debe quedar atrás y cada uno de nuestros gobiernos debe trabajar por alimentación, vivienda, salud y educación. Porque esos son los pilares para tener una ciudadanía, una ciudadanía más participativa y que todos vayamos en una consecución del bien común. Claro que sí, tienes toda la razón. Muchas gracias por compartir porque estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que sí quiero que me puedas escribir y directamente podemos conversar cómo, desde lo que tienes de alianzas en México, desde lo que estás haciendo en República Dominicana, cómo Ashoka te va a poder articular e impulsar. Porque realmente estás tocando unos temas muy importantes en la sociedad de hoy y la verdad nosotros más que felices de apoyarte en esta lucha. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Creo que ya terminamos. ¿Cualquier otra pregunta? Ya, ah bueno, la última pregunta ya por cerrar. ¿Cuándo será la próxima sesión? Ya no vamos a tener más sesiones de compromiso, por eso la grabamos para tenerlo en nuestro sitio de YouTube. También les comento que también nos pueden seguir en nuestro Facebook e Instagram en Ashoka México para ver avances de cómo va millones de agentes de cambio también. Ahí van a poder ver la sesión porque ya vamos a empezar las articulaciones y la próxima sesión de compromisos ya sería para la segunda tanda de compromisos. Ustedes durante todo el año pueden mandar sus compromisos, pero vamos a comenzar con los primeros que ya mandaron, que son más o menos 50, más o menos. Vamos a empezar esa articulación. Entonces, yo les recomiendo que no dejen pasar la fecha límite. Y eso, con eso quiero cerrar y quiero desearles una feliz tarde. Muchas gracias por conectarse. Cualquier otra pregunta, estamos smgia.ashoka.org En el sitio web van a encontrar el formulario que tienen que enviar para ser aceptado a millones de agentes de cambio. Es sencillo y los esperamos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Chao. Cuídense. Bye. Perfecto. Que gusto. Volvemos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.